¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente a este su canal. ¿Cómo están el día de hoy? Gracias por estar por acá, porque desde ya me estás dejando tu hueita de amor, un like, ustedes ya lo saben. Gracias y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Entonces, suscríbete aquí abajito porque es gratis, nada te va a cobrar en YouTube, más suscríbete y serás parte de esta hermosa familia youtubera. ¿Cómo están chicas? Hoy estamos día lunes, hoy lunes, inicio de semana, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, son mentiras chicas. Sí, pues sí, no voy a trabajar. Estamos primero de febrero, primero de febrero chicas, estamos primero de febrero y yo les acabo de publicar el video, yo sé que para este entonces ya lo vieron y ando haciendo unos pancakes, unos pancakes, unos pancakes, estoy haciendo unos pancakes chicas porque ya hace hambrita. Ahora, ¿qué les cuento? ¿Qué? ¿Aquí andamos? Ya, ustedes saben cuál es la rutina de aquí de la casa. No, se las hago de emoción, ¿verdad? Y miren, aquí ya tengo lo que es todo lo que lleva a ser un pancake, todo lo que lleva a ser un pancake. Entonces, ahorita voy a licuar lo que es mi masa o la harina o todo lo que ustedes ya saben. Lleva huevos, yo le pongo huevos, la harina del pancake. Aquí está. Le pongo leche, aunque este ya viene ya preparado, pero igual a mí me gusta ponerle extra. Huevos, leche, aceite y si le quieren poner un poquito de vainilla, pónganle vainilla o un poquito de canela, pónganle canela, lo que ustedes quieran. Voy a prepararlo ahí. Y, hablando de canela, me dan ganas de ponerle tantita canela. Espérenme, le voy a poner canela. Aquí está, miren, chicas. Cinnamon, canela. Le voy a poner tantita nomás para que salgan así como color cafecita. Le voy a poner un poquito. Poquita canela. Ok, muy bien. Para que le deis tantitos a vos. Ya, florecita, ya están sus clases, chicas. Ya está por allá en sus clases porque, pues, el lunes el cuerpo lo sabe y necesita ir a la escuela. Y aquí, pues, online, online, online. Ya ustedes ya saben. ¡Suscríbete! 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 Ya le hice su desayuno a mi hija. Le voy a echar aquí. La miel para su pancake Que a ella le gusta así bastante Y le hice un huevito Y una tacita de café Nosotros somos bien cafeteros chicos Yo sé que muchos no les dan cafés a sus niños Pero Ella sí toma su café Y ya le hice aquí su cafecito Miren ya está aquí Así que vamos a dejárselo Puse la comida arriba del café Porque me las tengo que llevar a ustedes Y Pues tengo que traer las dos cosas y no puedo Y ya como aquí está la clase Flower Ábreme Ven ven Y mire que no se vayan a entrar estos Yo no entro chicas porque aquí estoy vigilando Que estos aquí no se metan al cuarto de ella Ay mira ya se metió Ahí lo sacas No ahí lo sacas Yo no los voy a sacar Mira si quieren subir a la cama Chiquis let's go Ahí viene la coco Ahí viene la coco Este que este es un cariño Miren Saca la coco Ay no Este es un rayo Miren este Este así como lo ven ustedes Pero hay Dios Miren 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 la carrera Miren 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 Es que tiene una energía Y a ustedes que no se imaginan Y ahorita les dimos de comer Ya su comidita Pero le pusimos con camote Porque el camote ayuda para el pelo De los perritos Entonces le dimos con camote Ok chicas voy a desayunar Ya tengo aquí mi café Mis huevitos Y unos pancakes Y le puse bananito encima Así que si ustedes van a comer Provechito Miren Como están mis flores Todavía las tengo Ay Dios Todavía las tengo Pero Edwin me dijo No las tires Y le digo Si pero miren ya como están No ya Para que me traigan nuevas De aquí dentro de un año seguro Porque Ay Dios Les digo que le cuesta mucho Que me traiga flores Y miren como están Miren estas Que linda se quedó el color Bien bien bonita Pero no chicas ya 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 es hora de tirarlas Y así sirve De que de una vez lavo este Este es mi bote Y eso que le cambié agua Como tres veces chicas Duraron bastante estas flores Bastante bastante Duraron estas flores Miren estas sartenes de ayer Ay no Que pecado Pero pues no Si Hoy es domingo Día de flojera Y miren Ando calentando Eucalipto O sea Lo pongo a hervir Y que salga el aroma Aquí Porque como Está verde Entonces mejor lo puse a hervir Para que se Ponga el eucalipto Aquí en la casa Chicas Lo pongo a hervir Y ya pongo Aquí tengo unas ramitas Que quiero que se me sequen Miren aquí Para poderlas quemar Como incienso Y es lo que quiero Pero bueno Me voy a poner a limpiar Todo aquí Esto de aquí Ahí lo voy a dejar Porque cuando venga Fernandito Para hacerle su desayuno Y eso Y voy a colocar trastes Voy a dar trastecito Ustedes ya saben Todo El barajuste Florecita anda En break Así que ahorita Ella está viendo Ahí tele Y yo estoy viendo Un vlog Chicas Y me voy a tomar Mi medicina Que me toca ahorita Ahorita me la voy a ir A tomar Estoy viendo ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí venimos en el carro Con mi marido Y vamos a comprar ¿Elotes? Unos elotes Vamos a ir a comprar Algunas botanitas Se me antojaba algo así Ahorita para comer Y a él se le antojan unos esquites O sea elotes con mayonesa Mantequilla, queso Para los que no conozcan unos esquites Es como un elote loco Pero en vaso Pero en vaso, no viene con la mazorca Y eso vamos a ir a comprar Aquí a la tiendita que está por aquí cerca Y ahorita estamos haciendo TikToks con Essin, chicas Si no me sigues en el TikTok Estoy como DeniseFamilyVlog Bajen esa aplicación si no la tienen Chicas, es una diversión Una que uno se da Y con varios videos De otras personas también Y aparte también te enseñan recetas Algunos tips de limpieza Bueno, me gusta Me gusta esa aplicación La verdad bastante Me llamaban bastante la atención Creo que es Mi favorita Y luego está la de Instagram ¿Verdad? Y Facebook Es así Asegúrame No me gusta Facebook Y Eso venimos a comprar ahorita Así que ahorita les enseñamos Bienvenido Surtido ¿Puedes abrir la puerta? Por favor ¿Puedes abrir la puerta? Sin Un poco de color. ¡Eeuuu! ¡I'm starving! ¡It's so hot! ¿Es horario? Miren, amigas, aquí están los esquites que les decimos a nosotros. ¡Yo quiero, pa! Estos son los esquites. Ahí están. Están es en Géminas, mamá. Y pongo mi mochila por ahí, por favor. El chamaco les traje. Y para nosotros también. Aquí están estos taxis. Nana, hay que desinfectar esto. 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 Aquí traje estos. Y aquí traje... Ya lo voy a enseñar. Sí. Miren, qué gusto. Los pilocos. Ya vamos a comer. Fíjense que ando haciendo espacio aquí y limpiando. Limpiando esta parte de aquí. Puse mi microondas así como esquinado. Y aquí va lo que es la verdura. La verdura. La fruta. Las servilletas. Miren. Miren dónde me deja Edwin los trastes de la comida. De los perros. Y estaba limpiando. Aquí va lo que es esto. Fruta. Y arriba puse este canastillo de fruta que está lleno de fruta. Este no sé si lo voy a dejar o lo voy a guardar. Porque no lo ocupo. Sinceramente no lo ocupo. Miren chicas un consejo. Yo mis limones siempre los dejo en el refri. Pero ahora los dejé afuera y miren. No me dura. Se pusieron bien feos. Miren estos ya no. Se pusieron bien bien feos. Y ya no. Bueno. Yo me paso de un tema a otro tema. Lo que les estaba contando. Que ando limpiando aquí miren. Lo que les estaba contando es que. Ando haciendo espacio en este lado de aquí. Miren. ¿Cómo les dijeron? Yo quisiera tener vacío todo esto de acá. Vacío. Porque se mira más limpio, más saciado y más ordenado. Pero ¿dónde meto todo esto chicas? ¿Dónde lo meto? Miren aquí cómo me tienen. Miren ahí. Miren. Este mueble ya lo quiero quitar de aquí. Porque pues en balde lo tengo. Porque pues. No sé. Mucha chuchería pone uno ahí. En lugar de tenerlo bien arregladito. ¿Verdad? Bueno. En fin. Entonces ando separando. Haciendo espacio aquí. Porque pedí unas cosas para mi cereal. Para los cereales de los nenes. Pero quiero ver si los puedo poner acá. Que quedan bien ordenaditos ahí. Pero quiero ver. A ver qué tan altos van a venir. O si quepan. Si caben ahí. Y si no. Pues los voy a tener que poner en esta parte de acá. Porque pues. ¿Qué onda? O sea. Nada. Andaba buscando un mueble para colocarlo ahí. Miren donde está esa lámpara. Pero no encuentro chicas. No lo encuentro. Y si hay. Carísimos. De París. Y pues yo no quiero carísimos de París. Porque es un mueble nomás. Solo para poner ahí. Lo que es el. Vinus. Tequila. Lo que sea. De beers. O de tomar. O de. De emborracharse uno. Miren. El microondas lo lavé. Y ya quedó bien limpio chicas. Ando lavando ropa también. Ando acomodando. Ya lavé todas mis cobijas de mi cama. Que ya las cambié. Ya les voy a enseñar. Ya cambié lo que es la cobija de mi cama. Porque pues ya le tocaba. Que limpiarla. Ay como huele a Downey. Como huele a Downey. Entonces. Ya la cambié. Le puse esta. Le puse esta chicas. Porque pues ya está limpia. Entonces ya. La coloqué. Y. No van a creer lo que pasa. Ay. Ando. Ando como la fregadísima madre. Porque. Miren chicas. Acabo de comprar estas mis sandalias. De Michael Kors. Acabo de comprar estas mis sandalias. Estas mis jeans de Michael Kors. Miren. Y miren. Miren como me la hicieron los perros. Ahí se va miren. Mordida de acá. Y luego aquí andaba viendo que me había mordido. Y aquí también. Bien. Miren que le había abierto. Oye. O no. Pero no. No, no, no. Miren yo que le había abierto. Pero no. Miren. Aquí también está ya mordida. Y aquí miren. Esta es mi cólera chicas. Que apenas llevo como dos días poniéndomelas. Sí. Como dos días. Literal. Dos días. Y miren. Ya me las mordieron. Uy. Y no. De veras es que estoy como la fregada. Pero bueno. De un tema pasa otro tema. Ustedes ya saben. La de ni siempre cantiflea. Entonces ahí está mi cama. Ya la lavé. Ya. O sea. Las cobijas ya las cambié y todo. Y pues aquí sigue ordenadito chicas. Porque ni me he maquillado ni nada. Ni absolutamente nada. Nomás puse este. Este fantasmita aquí miren. Que. Que cosa. Que para ponerlo. Que me quito una noche. Y me pongo el otro día. Pero. Hoy ni me puse ni anillos. Ni aretes. Ni cadenas. Ni pulseras. Nada. Esto es lo que más uso a diario chicas. A diario. Hoy me compré estas. Estas Beauty Blender. Miren. Estas esponjitas. De colores. Están muy bonitas. No las he usado tampoco. En fin chicas. Que así tengo por acá. Y. Y entonces les digo que ando haciendo espacio en esta parte de aquí. Miren. Para ponerlos. Porque ordené dos. Ahí van a ver ustedes. Viene el jueves. Hoy estamos lunes chicas. Viene el jueves. Ay miren. Que como tengo esto tirado aquí. Ay no. De veras. Bueno. Ahí está. Ahí está amigas. La verdad que aquí nos hemos estado viendo movies. En la casa. Porque el día está bien nublado chicas. Bien nublado que está el día. Y pues ya vieron que nos comimos ahí unos antojitos que teníamos. Ah. Y les voy a enseñar. Miren. Miren. Ordené un case para mi teléfono. Está bien bonito chicas. Me gustó mucho. Miren. Está bien bonito. Es este. Para mi teléfono. Y viene con esa. Con esa cosa. Pero se la voy a quitar. Pero ni la uso. Ni me gusta. Entonces aquí. Y. Así es el case. Está bien bonito. Me gustó bastante. Y ya me vino el día de hoy. Y aquí tiene para. Para agarrarlo de acá. O ponerlo. Y miren que a veces uno pone ahí para estar viendo los videos chicas. Pero sí. Ahí está. Mi. Mi case para mi teléfono. La verdad. Sí. Me gustó mucho. Lo pedí en blanco. Había en otros colores. Pero es que blanco está lindo. Me gusta bastante. Ojalá me dure así. Blanquito. Está bien bonito. Y miren ahí. Miren ahí hasta afuera. Mirenlo. Tiene el vicio del teléfono. Miren. Él viene entrado en el teléfono. Que estará mirando. No lo sé. Pero ahí está. Bien entrado. Bien como fuera su vida del chica. Que nomás viene del trabajo y se sienta. ¿Y quién lo mueve de ahí? ¿De aquí del sillón de la sala? ¿O de ahí? ¿Quién lo mueve de ahí? Nadie chicas. Él dice que ya cumplió con trabajar. Y aquí ya no quiere venir a hacer nada. Y yo. Desde temprano ando en chicas. Y todavía sigo en chicas. Porque todavía sigo lavando ropa. Les digo que él. Se viene y se siente ahí. ¿Quién lo levanta de esa silla? De aquí del sillón del... Ay Dios. Del sillón de la sala chicas. ¿Quién lo levanta también a él ahí? Y yo. Miren. Desde temprano ando en chinga. Limpiando la casa. Y lavando ropa. Lavando cobijas. Tendiendo mi cama. En fin. Y miren. Todavía ando lavando ropa. Y todavía sigo en chinga. Fíjense. Y él. Ahí ha sentado. ¿Quién como él? ¿Quién como él? Déjenme lo voy a meter a una en mi ropa. Porque yo creo que ya me va a pedir. Y sí. Eso vamos a ir a hacerlo. Chicas. Vamos a ver si ya está la ropa seca. Ay. Tengo un tiradero que tengo en este garage. De veras. Vamos a ver. Ah sí. Ya está. Ya está seca. La voy a doblar. Son toallas. Y lo que estoy lavando de mi baño. Y lo que estoy lavando de mi baño. Amigas. Les cuento algo. Que desde que uso yo estas pelotitas en la secadora. Yo no las usaba chicas. Yo no las usaba. Y siempre tenía la armonía. Dije. Las quiero comprar para ver. Porque uno mira en las casas ¿verdad? De que la gente usa esto. Para cuando secan su ropa. Y digo. Bueno. Entonces sí que las vi. Y las compré chicas. Yo dije. Bueno. Las voy a comprar. Las compré. Fíjense. Y ahí decía. De que esto permite. Que la ropa. No salga tan arrugada. Arrugada también. Y que no haga chispas. Ya vieron que a veces. Que les da electricidad a la ropa. Y esto hace que la ropa no salga con la electricidad. Y vieran como me ha trabajado. Súper bueno. Yo le metí cuatro bolitas. Chicas. Venían dos en cada bolsita. Le metí cuatro. Y ahí las tengo. Y las estoy usando. Yo sé que muchas de ustedes sí las usan. ¿Verdad? Pero yo sí. Nunca las había usado. Porque. Pues les digo. No. O sea. Yo decía. No. Pero ahora sí quise intentar. Ahora sí dije. Sí voy a intentar. Y la verdad. Sí. 100 puntos. Buenísima. Bueno. Aquí tengo otra. La. Mi cobija. La blanca. Chicas. La voy a sacar. Y la voy a meter a secar. Porque ya. Ya está también. Ay. Pero esta como es de plumas. Como pesa. Espérenme. La voy a sacar. Y bueno. Ahora sí ya tengo doblado aquí esto. Mis toallas. Y esto. Me la voy a llevar. Espérenme. Me la voy a llevar ya dobladita para allá. Ay. Es que no. Ahí está. Uno para todo. Le tiene que agarrar maña a las cosas. Así ya. Ya puse a secar mi otra. Codijita. Y así ya. Ya estuvo. Chicas. Ay. Múchalos. Múchalos. Vámonos a colocar esto. Para allá. Múchalos. Miren estos dos Miren estos dos Ay no, es que estos dos de veras Miren Miren cómo agarra la flor a su papá Miren cómo agarra los Ay no Miren, miren, miren Ay no, no Ay no Chivos Chicas, ya me voy a despedir el día de hoy Ay, miren que tengo el pelo bien, pero bien, bien Suavecito, suavecito Si ustedes lo sintieran Parece puro algodoncito No, pero sí, de verdad Se siente bien suavecito mi pelo Me gusta mucho cómo se siente Y yo siento que el que me ha ayudado bastante también Ha sido este aceite, chicas Que yo sé que muchas de ustedes ya lo usan Es este Y la verdad que vale la pena El olor me gusta poquito No 100%, pero sí un 80% Me gusta, me gusta de verdad Y pues miren, ya le puse el case a mi teléfono Ya se los había enseñado, ¿verdad? Ya le puse, ahí está muy bonito el case Me encanta Fíjense que estaba hablando con una chica de aquí De, de, de De Instagram Que si no me sigues por Instagram Estoy como Denise Family Vlogs Les voy a enseñar Cómo estoy en mi Instagram Ahí está, miren chicas Estoy como Denise Family Vlogs Para que me sigan Si no me siguen Si no me siguen en Instagram Y en TikTok estoy como Denise Family Vlogs Igual, chicas Igual Así estoy en, en TikTok también Miren, en TikTok estoy así también Hoy subí varios videitos, chicas Están bien chistosos, bien Bien chistosos Así que Vayan a verme si no me siguen Y pues les estaba contando Que estaba platicando Con una chica de, de Instagram Que ella ve mis, mis vlogs Chicas Ella ve mis vlogs Y siempre platicamos Pues no diario Ni todos los días No, pero de vez en cuando Que ella me manda un mensajito O me habla sobre los perritos Porque ella, él tiene Ella tiene un Yorkie Fíjense Y la otra vez Estábamos platicando De que, de que si Mixteábamos el de ella Con las chiquis ¿Verdad? Pero pues ella está en California En fin Que ahí, esa fue la, la plática La primera plática Creo que tuve con ella En fin Y ahora me mandó un mensaje Y me pone Denise ¿Cuántos perritos tienes? Y yo así como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu duda? Y... Y diría ella Y esta ¿Por qué me dice así? Y... Pero es que chicas Tantas que ustedes me hablan Gracias de verdad Que tantas que ustedes Me mandan mensajes Me escriben Que a mí se me olvida Chicas Yo no, ya no tengo Buena memoria Y entonces Digo pues ¿Qué onda? ¿Quién es? Que si ya me acordé Ya de que es la que tiene El Yorkie Y me preguntó ¿Verdad? Y me dice Veo que te encantan Los perritos Muy bonitos El... Muy bonito Dice Me encanta No Muy... Veo que te encantan Los perritos Muy bonito El cuido que les das Sin palabras Me encantan tus vlogs Dice ella Y pues empezamos a platicar Chicas Aquí Widi, 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 widi Guara, guara la cuchara Entonces le digo Yo te voy a mandar saludos ¿Cómo es tu nombre real? Porque pues ella está Con otro nombre Bueno Un... Abreviado ¿Verdad? En su... Instagram Entonces me dice Me llamo Yanet Dice Desde Norco California Chicas Así que Yanet Aquí están tus saludos Te dije Espéralos en este día Que te va... En estos días Que te va a salir El saludito Yo sé que no... No... No estoy bien presentable Aquí ante ti Pero de verdad Agradezco el apoyo Que nos das A mí Y al apoyo También al canal De mi hijo Víctor Y mi nuera Zuli Gracias Porque siempre Has estado ahí Siempre Ahora que ya me hablaste De tu York Y todavía recordé Quien eres Así que bueno Yo te mando Un abrazote de oso Hasta allá California Hasta Norco California Un besito Que Dios te bendiga Y gracias por el apoyo Que nos das siempre Y pues igual A cada una de ustedes Chicas Ustedes saben Que yo Las aprecio mucho Las aprecio mucho Y... Y cada... Cada mensajito Que ustedes me mandan Cada... Cada palabra Que me... Que me dan O... O el comentario Que me dejan En los videos Para mí es muy importante Y muy especial Tal vez no se los No se los Corresponderé Rápidamente Porque pues Ustedes saben Mis prisas De aquí para allá De allá para acá Haciendo una y otra cosa ¿Verdad? Pero siempre valoro Cada... Cada mensaje Y todos los leo Todos los mensajes Los leo De algunos Tal vez no corresponderé Pero todos los leo Chicas Así que bueno Yo le quería mandar Un saludito Muy especial A Lili Alcólcer A Cristina Saldana Chicas Que con ella Trabajamos juntas Y fue muy buena Compañera Y ahora como que Siento que con la amistad Se ha hecho Como más cerrada Marta Díaz Mary Milán Blanco Blanca Bello A Berito M Vlogs Saludos a tu bombón Asesino Berito A Silvia Urbina A Allison A Blanca Lucio A Leila Sedique A Leslie Pacheco Que ya Esta muchachita Ya me hacía falta Por acá Pero que bueno Que ya está por acá Ella es de Guatemala De donde soy yo Bueno de la ciudad capital Y también para los traviesos Para Blanca Palafox Para Slore Slorellana 7 Para Celeste Oliva Para Carla Para Marco León Para Elca del Cid A Mujer Secreta A María Cabrera A Karina Alemania A María Socorro Bravo Así que bueno Chicas A cada una de ustedes Les quiero mandar saludos Gracias porque siempre Están por acá Y a las que me hacen falta Y a las que no me comentan Y siempre están ahí También viendo mis videos Muchísimas gracias Gracias a cada una de ustedes Por el apoyo que me dan Así que Janet Te mando un gran saludo Y espero fotitos De la nueva De la nueva integrante De tu hogar Y como te digo a ti Para nosotros Para muchos Los perritos Serán animales Y perros Y punto ¿Verdad? Pero para nosotros Son como Como unos hijos Son como unos hijos Los perros te dan un amor Incondicional Son fieles Y su único consuelo Somos nosotros Porque a quien nos piden A quien A quien baneos A que les demos amor A nosotros Que piden comida A nosotros Nos piden agua A nosotros Por ejemplo Los míos Chicas Cada cosa que quieren Van y me tocan Mis piernas Y yo Me paro Y entonces me llevan Para donde quieres Y comidas Y venir a hacerte el baño En fin Ellos me guían Pero sale por eso Porque platico con Janet Sobre los perritos Sobre que les damos de comer Ella me estaba contando también Lo que le da su perrito De comer En fin chicas Que me encanta Tener conversaciones Así con personas Que amen a sus animalitos Y los quieran mucho Porque hay gente Que de verdad No les gustan los animales Igual lo entiendo ¿Verdad? Y hay gente Que te pela Por tener Tanto perrito ¿Verdad? Y piensan De que uno Les da maltrato Pero no es maltrato Al contrario Uno los ama Con todo su corazón Así que bueno Ahora sí me voy a despedir Cuídense bastante Las quiero mucho Y nos vemos Hasta el próximo vlog Bye Janet Y bye a todas ustedes Que me ven Nos vemos Bye Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches